The Gangster House Persigo el motivo con momentos emotivos Tengo en mente mi objetivo y es sencillo yo lo escribo Porque así es como defino cada ritmo, cada frase Pequeños detalles que a mi mente la complacen Cayendo y subiendo por equis circunstancias Enemigo de la envidia aunque yo no tenga nada Rodeado de personas que disfrazan su persona No se olviden que al hablarme las mentiras se asoman Perfecto dialecto pa'l intelecto de ineptos Va directo por supuesto, tú ya sabes todo el resto No busco un pretexto para esconder lo que siento Busco que se enteren que no pierdo el aliento Así me quieran muerto, yo no bajo la bandera Yo los oigo pero ellos que me tiran mientras puedan Si pierdo o gano, les saco experiencia Aunque el espíritu esté sano o se encuentre en decadencia Pregunto por qué esa personita me detesta Recuerdo su interés y es que año la respuesta Y si piensan el suicidio es por arrepentimiento Y claro no lo niego que en momentos yo les miento Quizá me contradigo pero aún así prosigo Esperando estar completo y al momento seguir vivo Porque así es como defino cada ritmo, cada frase Pequeños detalles que a mi mente la complacen Aunque pierdo ganes no me quito del camino Aunque pierdo ganes sigo fiel a este ritmo Aunque pierdo ganes siempre estoy con los que sigo Y conmigo voy a paso aunque tú no estés conmigo Aunque pierdo ganes no me quito del camino Aunque pierdo ganes sigo fiel a este ritmo Aunque pierdo ganes siempre estoy con los que sigo Y conmigo voy a paso aunque tú no estés conmigo Practico mis frases como practico mi vida Aprendiendo de victorias y también de las caídas A veces voy arriba y a veces me derriban La tristeza y los errores pero siempre hay salida Camino encima de huellas que se borran Y pienso que el tiempo te lleva cuando es hora Pero aún así te pasas lo que resta de vivir Intentando adivinar a dónde llegas al morir Si todo es así no temas de salir Y mirar lo que el mañana se reserva para ti Hay personas que no gustan de mirarte animado Pero eso como envidias ya se hacen a un lado Por eso siempre pienso que si pierdo o si gano Me llevo la experiencia algo bueno algo malo Me odian está claro y me tienes sin cuidado Tengo rap y mis placeres que me siguen a mi lado Amigos ya son pocos pero esta fortaleza No depende de mujeres marihuana o cerveza Y si pierdo la cabeza solamente es por ella Me di cuenta que solo me domina mi doncella Voy en este juego con mi flow y sin miedo Ya con todo en el tablero para no perder el tiempo Aunque pierdo gane no me quito del camino Tal vez no me alcance el beat para explicarles lo que vivo Aunque pierdo gane no me quito del camino Aunque pierdo gane sigo fiel a este ritmo Aunque pierdo gane siempre estoy con los que sigo Y conmigo voy a paso aunque tú no estés conmigo Aunque pierdo gane no me quito del camino Aunque pierdo gane sigo fiel a este ritmo Aunque pierdo gane siempre estoy con los que sigo Y conmigo voy a paso aunque tú no estés conmigo Aunque pierdo gane no me quito del camino Aunque pierdo gane sigo fiel a este ritmo Aunque pierdo gane siempre estoy con los que sigo Y conmigo voy a paso aunque tú no estés conmigo